para quiénes se preguntan si llegamos a la cueva del salto si un montón de batman se están saliendo qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura bueno hoy con los señores los días del salvador y los amigos aquí presentes ahí está todo todo el todo el pueblo salvadoreño vamos a hacer un vídeo sin corte ahorita caminando nada más bueno y ustedes qué tal les fue de fin de año de veras no hemos hablado de eso hay dos mujeres un camino ahí está señores andamos queriendo llevar a ustedes siempre el contenido la idea de todo esto pues para que ustedes por lo menos hagan convivencia entre ustedes mismos verdad la idea de pasar aquí es aquí ve en el falso mire 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 ahí está a ver jajaja don bukele miren ahí no porque es la idea la horqueta es para emergencia pero vamos varios y llevamos carga aquí tenés razón aquellos hipotes van allá con todo aquí ya viene hablando el gorrecio allá en la casa el calladito se hace vaya si anda portando mal me dice yo creo que ahí lo anda bueno prácticamente aquí venimos ya casi llegando esta cueva está cerca estábamos escalando vamos subiendo para luego después bajar sí pues sí y después subimos y después subimos al regreso sacando maíz quizás que encontraron ahí ya se cansaron no es que sinceramente es a subidita es que está muy grande lo único que está solo para arriba ajá esos pechos no alcanzan mira los gorditos somos los que y yo la panza que tengo vamos a ir a enfocar el fondo y esta calle para dónde va esta vereda este es el camino de caballo aquí es donde bajan con la carga de todos los cerros cogemos de quién llega más rápido de abajo dale pues vos primero está donde está por allá está bien como la versión cuando vaya volando que costillo así tenia buenas alas ahí si está porque la gente conoce el canal de ustedes viendo la gran despecha ahí están uuuh señores hasta el muñeco al fondo hay buena vista no desde aquí si tiene buena vista ahí está el tanque de agua un tanque de agua bueno seguimos señores aquí vamos con rumbo a la cueva del salto hace como un año vinimos hace como un año el video que yo hice tiene como mil vistas muchas gracias a las personas que han dado esa visualización verdad porque mil vistas son mil vistas algo algo tal vez haciéndole publicidad a uno con links en fotografía y todo pero hemos llegado a mil personas con ese video hay gente que no logra meterse a youtube hay youtube hay mucha gente mira los videos y por eso los pongo ahí también uuuh señores se nota el cansancio eso sin duda pero estamos como a 10 minutos de la cueva del salto el calor hoy es jueves como que viernes hoy es jueves bueno para la persona que ya tal vez llegó hasta el minuto tal en el que vamos vamos dirigiéndonos hacia la cueva del salto ajá pues sí eso es otra cosa lo que dice moncho que no adelanten el video porque si algún día quieren venir por aquí conocen el camino eso ya bajaron hay desechos del animal cuántas libras habremos engordado en el 2020 a ver las personas que ven los videos que nos dejen en los comentarios yo soy rebelde yo no me voy por el camino de ellos soy rebelde en el mismo lugar venimos a ver ah por eso como que anduviera bolos casi me caído Hemos llegado a la frontera entre Canoas y el gancho. El gancho de Londillas. Ahí es, ahí es, ahí vamos, vamos perdidos, dice, ya no me acuerdo, estoy agarrando señal, carnal. Este es un acido, por si creían que tenía un sabor dulcito, sinceramente es bien original caminar así, pero tener como una exigencia de caminar por lo menos una vez a la semana en un lugar así, aunque aquí donde venimos es plano, todo el recorrido que hemos hecho hasta el momento. Si, me acuerdo que por aquí bajamos la vez pasada. Bueno señores, ustedes no conocen su frontera, jajaja. Vamos guerreros, al ataque, jajaja. Yo, yo voy a esperar que bajen ustedes para seguirlo, jajaja. ¿Vas a ver si hay que sacarlo primero? O yo tal vez así como soy de aguado, ahorita no tengo mucho equilibrio. Bueno venimos buscando la cueva El Salto, más adelante les muestro si llegamos o no llegamos. Es que hoy nos trajimos al guía, a Félix. A Félix. Saludos a Félix, si llega a ver este video. Pues este video así lo voy a subir sin editar ni nada por el estilo. A como caiga. Así que, encontraron. Aquí está la calidad. Vaya pues. Y venimos a los rangers. A ver. Pero aquí es donde pasamos. Que ya ve. Aquí bajamos la vez pasada. Hace un año ya no nos recordamos. Zipotes. Miren quien se pasó un cerco así. Jajaja. Jajaja. Ahí está el camino. Ahí está el camino. Ahí está el camino. Bien dijo aquel Cherones. Que ya habían dejado ellos medio, medio hecho el camino. Bueno, seguimos. Al parecer no nos hemos perdido. Jajaja. Ya llegamos a la pilita. Nadie quiso. Aquí está la tela de araña. No, respetan la naturaleza. Sí, sí. La cajuta. Solo que la araña ya falleció. Para los amigos que han visto los videos cuando vinimos a caminar el año pasado. Aquí lo encontramos ya, miren. Aquí fue la primer pilita de nacimiento. Que se mostró cuando Félix mete el corvo. Mucha gente de aquellos tiempos me imagino que venía a sacar agua. Que ya se lavar ropa también. Aquí está cerca también. El río. ¿Qué anda aquel niño? Ahí se vino, mira. Todavía se oía el sonido de la quebradita. Ahí está bajando agua. Vamos a ir a ver. Vamos a ver si quieres. Ahí anda el niño que dijo que iba a venir. ¡Hey, pesote! ¡Hey, pesote! ¡Hey, pesote! ¡Hey, pesote! Bueno, señores. Vamos directamente a la cueva y de ahí vemos qué hacemos. ¿Qué haces? Pues ya llegaste antes. Aquí siento en las piernas. Días de no caminar. Siento como que... Flojera. Ajá. Calambre. Siento. Tenía días de no ir a caminar terrenos así. Nada más he ido ahí por... Por el altillo ahí de donde yo vivo. Donde me han dado posada. Donde me han dado donde es la champa. Vamos, señores. Vamos, señores. ¡Vámonos! ¡Arre, pues! ¡Dijo! Vamos, señores. ¿Y aquel hipote cómo es que llegó tan luego? Lo ganó. Todavía puede comprar y... Ajá. Y se vino. Bueno, al regreso vamos a ver un recorrido del río abajo. Ahí está. Cuidado con este palo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Por qué? Póngale que tal nos agarramos de allí. Jajajaja. Agarraste ahí, a ver. Deslizó mi emergencia. Se agarró. ¡Uh! Yo que llevo las dos manos ocupadas. Bueno, señores. Llegamos a la quebrada. Con este palo es que se hace en las crucesitas. El que es católico. El que es católico de estos. Hola. Este se llama... No me acuerdo. Jajajaja. Así se llama. Bueno. Vamos, río, arriba. Vamos. Aquí los hipoteas dicen que quieren cazar. Pero no sé si van a agarrar algo. ¿De qué agarraron ahí? ¡Ay! A ver, métalo pues. Jajajaja. Sí, porque ve. Ahí está. Ahí está, donde ha salgado la tierra. Un palo, vete. Y lo encontró. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! Ahí está. Ahí estábamos. No, no fue aquí. Ahí no nos viene a visitar otra vez. No, es tiempo. De los animales sí es tiempo. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Sí, pero no está muy difícil. Es lo bueno conocer, ve. El niño. El niño rápido llegó. Aquí andamos. Lo que este nos quebraba, ¿verdad? Vamos a rumbo a las cuevas, al salto. Hace un año venimos aquí con las luces. Hoy iniciamos el año 2020 y volvemos otra vez a visitar este lugar. Esto es detrás de cámara. No le vayan a decir a Juancho. ¿Qué pasó? Que esto es detrás de cámara. No le vayan a decir a Juancho. Que le ando robando la idea del video. ¿Todavía baja agua? Ey, mi ceteko. Por ahí estaban diciendo que querían detrás de cámara. Ah, pues aquí vengo. Ahí está grabando. Ahí te vengo grabando. Ahí se ve que pescan bastante. Sí, hombre. Le dan vuelta de gato a este río. Vaya, sí. Sí. Llegamos, llegamos. Si quieres descansemos un momento. Descansemos un momento. Echemos los lazos de aquí. Tomamos y luego vamos allá arriba. Es más, aquí podemos dejar las cosas, los maletines. ¿Por qué? No, hombre. Es que ahí vamos. Es que ahí vamos. Es que ahí vamos. La idea es cocinar ahí todo. Mejor démosle directo. Descansemos nada más y tomemos agua aquí. Vamos a darles un refrescamiento, señores. ¿Qué es? Si ven aún. No, vamos a dar solo a descansar para mientras. Vamos a relajar un rato. No te voy a ver lo que va. No te voy a ver lo que. No te voy a ver. ¿Ey niño, cómo es que llegó tan luego aquí arriba? Se vino, ya conoce, ojo. Jajajaja. ¿Vos todos los días pasar por aquí quizás, pavos? No. No te viste, a ver lo tuyo. Saquemos el gran maestro pues. Este año pasado venimos nosotros aquí a la cueva. Como que era el gusanito aquel que jugaba en el teléfono. Ahí va para arriba. Ahí va creciendo más. Como es la naturaleza y algo mínimo te puede entretener. Bueno señores. No hay buscoyolas ahorita vos. Ahorita creo que es la pecha de esta. La chonta diga. Démosle pues. Pues si. ¿Se recuerda de la chonta que le tomó la foto la otra vez? Dulas me la tomó esa foto. Bien. Yo me recuerdo que ese día dormís a chonta. Con la vista vos solo así. Con la vista. Hignotizada. Hignotizada la dejo. Qué bárbaro. Bien. Bueno. De repente fue a lo que llegó y iba pasando. Sí. Y yo me le quedé viendo y estaba la fotografía. Es mentira. Cabalca. Muchos van de pensar que quizás esa chonta estaba muerta. Pero no estaba muerta. No. Nosotros fuimos testigos. Andaba el grupo. No. Estaba muerta. Que sí. Voy a ser sincero. Se le aventó una piedra. No. No voy a negarlo. Y no fui yo tampoco. Pero. Miren como es la vida. La vida da segundas oportunidades. Y. Y a cualquiera. Se puede dar hasta tercera. Hasta las. Oportunidades que sean. Verdad. Para poder. Sobrevivir. Y seguirle echando ganas a la vida. Sí. Y un animal se retractó en ese momento. Y. Pues. Yo logré captarme. Y una fotografía. Que por cierto. Douglas. Gracias a Douglas. Ando en un teléfono súper poderoso. Sí. Captó la fotografía. Les voy a dejar ahí. Quizás voy a siempre terminar editando este video. Porque no lo quería editar. Ajá. Oh. Si ustedes quieren ver esa fotografía. La voy a postear. El día que suba este video. Y. Este. La voy a tener en mi página en Facebook. Para que ustedes la puedan ir a ver. Y vean que es verdad. Quedó original esa foto. Después de la fotografía. Como que se le quitó lo mareado. Y. Voló. Y se fue. Se fue. Y eso fue todo. La historia de esa chunta. No voy a decir que le pegó la perrada. O quiere que lo diga. No. Ya ni me recuerda. A ver quién fue vamos. Yo ni me recuerdo. Dejémoslo así mejor. Dejémoslo así. Pero bueno. Ojalá la chunta haya sobrevivido un par de meses más pues. Si porque logró levantarse. Si. Que se voló. Voló y todo. Al árbol. Están los dijo salud. Salud. Lulú dijo. Bueno este señores. Andamos aquí disfrutando. De esto. De la naturaleza. A mí me gusta salir a caminar. Siente bien fresco. Si. O sea. Apartar a mi tiempo. Y salir a caminar. Y todo el rollo. En fin. O sea. Te divertís. Y a la vez sirve para el cuerpo. Ajá. Pues si. Porque ya ven como estamos de panzones. De engordados. Si. Y hasta más pequeño me veo con estas panzones. Ajá. O sea que. El engordar le ha reducido la estatura. La estatura. Ajá. No. Yo. Yo sinceramente. Vinimos a buscar las granadillas. Ajá. Es cierto. Eso. Buscamos las granadillas. Y este. Yo decía. No miraba más panzones. En ese video. Ajá. Lastimos. Lastimosamente. Perdí el video número 3. Ajá. Porque antes. De. 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 Yo. Editar videos en computador. Lo hacía. Desde. Del celular. Y pasando los archivos. No sé cómo fue a una memoria. Se borró ese archivo. El número 3. Donde ya habíamos encontrado la granadilla. Lastimosamente. Es decir. Lo perdimos. Y era el más importante. Ajá. Estuvo más divertido. A la parte. No lo subió. Yo lo subí el 1. Y el. Y el. 3. Cuando hicimos el fresco. Ajá. Pero el más importante. De toda la caminata que hicimos. Es. Veamos que grandes panelotas. Ajá. Y ese. Donde estaban las granadillas. Sí. Donde encontramos todas las. Las granadillas. Y hasta la febio. Hemos perdido de. De encontrarlas. Pero siempre. Pero siempre. A lo mejor. Los que vieron ese video. Tal vez no. No han de haber dicho. O no sé. Si lo pensaron. Que ya la llevábamos en la mochila. Ajá. Podría haber sido un caso. En fin. Vamos a seguir disfrutando de esta. Esta. Que más cuentan. Que más cuentan. Yo no sé los amigos. Creo que. Como ya estuvo el descanso. Ya estuvo. Tranquilo. Tranquilo. Unos minutitos más. Creo. Vamos a tener que subir. Para arriba. Para la cueva. El salto. El salto. Que es la misión que traemos. Para llegar hasta ahí. Moncho. Ir a buscar cangrejos. Si hay uno. Nos avisas. Ya vamos a hacer la sopa. Póngale pausa. Y seguimos. A continuación. Bueno señores. Este. Vamos a dar este video hasta aquí. Después vamos a seguir ahí. Ya grabando un video. Ya en sí en sí. Para evitarlo. Como tiene que ser. Al final de todo. Pues muchas gracias. Por el apoyo. Que ustedes nos están dando. Tanto como los 10 de El Salvador. Y el Misateco. Que es mi persona. Gracias Isaac. Moncho. Naum. Y el niño que se nos ha unido. Allá al fondo. Este. Espesote. Espesote. La idea es de compartirles. Como nosotros convivimos. Cuando tenemos tiempo. Porque no crean. Pues. Aunque sea. De vez en cuando. Tenemos que hacer un convivio. Verdad. Porque tanto como ellos. Yo siempre les he dicho. Que ellos me comenzaron a apoyar a mí. Cuando yo tenía ya. Como unos 200 sectores. Por ahí. Hicimos el primer video. Que me invitaron. A ir a caminar a la plancha. Que fue el primer video. El primer video que hicimos. Y al final de todo. Cuenta. Pues. No estamos ganando nada de esto. Por el momento. Algún día. Que salgan. Que salgan para la soda. Pero. Este. Por si tenían la duda. Jejeje. Si. Porque la gente. A veces. Se pregunta. Que es. Hay. La verdad. Que es. Trabajamos. Trabajamos. Dos. Poco. Yo en realidad antes pues yo creo que ni con este viejo casi nos llevábamos, siempre antes nos mirábamos Ajá, era poco lo que... Pero ya de un tiempo para acá, yo siempre hemos vivido aquí en el cantón, y todos somos vecinos con él Bueno señores, permítame, vamos a hacer un video reaccionando a como nos conocimos todos nosotros Ah, va, chévere Córtalo ahí Esté pendiente ahí para el próximo video, que lo vean Gracias por ver el video Gracias por ver el video